El fiscal distrital del Guayas encuentra irregularidades en dictamen contra implicados en la fuga de 18 internos de la cárcel La Roca. El presidente de los Estados Unidos reformará los programas de seguridad para evitar abusos de gobierno. Más de media tonelada de cocaína es incautada en el mar durante un operativo por guardacostas. Barcelona se quedó sin director técnico. Gustavo Costas renunció. Y en corto celebramos el Día de la Cultura y además Schumacher se despide de las Islas Galápagos. No se lo pierda. Es un animal representativo de nuestras islas, así que es para ustedes. Buenas noches amigos, bienvenidos a las noticias. Honores de héroe al teniente del ejército Diego Maldonado, muerto ayer en un enfrentamiento con insurgentes en la frontera norte. Hola Liz. Hola Milton, amigos. Buenas noches. Sus compañeros le dan el último adiós al oficial caído y mañana será sepultado en su tierra, en Cayambe. Los restos del teniente Diego Armando Maldonado llegaron a Quito en medio de calles de honores como un héroe que cayó en combate. Fue velado en una capilla ardiente en la escuela superior Eloy Alfaro, previo a su traslado final a Cayambe, donde será sepultado mañana. En el adiós final no estuvo el presidente Correa. El segundo mandatario presidió la misa de cuerpo presente que ofreció el ejército como su último homenaje al oficial Diego Maldonado, que cayó combatiendo a irregulares armados en la frontera con Colombia. El cuerpo sin vida del joven oficial llegó del lago agrio hasta el colegio militar en Quito, donde le esperaba una primera capilla ardiente. Una calle de honor de cadetes y militares, solo dispuesta para quienes, como él ahora, son considerados héroes. Son los toques de silencio, las marchas y el personal militar con las armas al hombro. Sobre el mediodía, a bordo de un hammer del ejército, escoltado por motocicletas, fue trasladado el cuerpo en una caravana hasta la escuela superior militar Eloy Alfaro. Aquí también los restos mortales de Diego Maldonado ingresaron al campo de Marte a través de una calle de honor. A esa escuela de la que salió convertido en oficial hace apenas seis años, en medio del dolor de compañeros y familiares que aún no asimilan su muerte enfrentando a ilegales armados en Colombia. En la madrugada de hoy la fiscalía formuló cargos contra una persona en la cual se le encontró armamento, en fin, una serie de indicios. En este momento tres personas detenidas. Y serán juzgados en el Ecuador, remarcó el fiscal general. Nosotros no aceptaremos una extradición de estas personas a las que el Estado ecuatoriano tiene la obligación jurídica de juzgar. Hacemos un llamado a Colombia para que también multiplique su esfuerzo y su presencia en la zona de frontera, igual que lo está haciendo el Ecuador. Sobre las seis de la tarde de este viernes, volvió a trasladarse el cuerpo de Diego Maldonado hacia Cayande, su tierra natal, donde será velado por sus familiares para recibir cristiana sepultura este sábado. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Más temprano en Lago Agrio, Sucumbíos, los compañeros del teniente Diego Maldonado le dieron el último adiós. Honores para Diego Armando Maldonado Gómez en el aeropuerto de Lago Agrio. Tristeza por la pérdida de un compañero en combate. Es la despedida a quien llegó a Sucumbíos para defender a la patria de cualquier agresión. ¡Pero peleando como hombre! Desde el grupo de fuerzas especiales 53 Rayo, el féretro del teniente de 28 años, fue despedido con calle de honor. Más temprano con oraciones de sus familiares y amigos durante el velorio. Por otra parte, estas son las imágenes del operativo que se desplegó en la zona de Puerto Mestanza, frontera con Colombia, después del enfrentamiento de ayer. Se encontró diversidad de armamento, fusiles avanzados, granadas, ropa y huellas del violento ataque. El armamento que estaba en manos del grupo irregular es más avanzado que el de nuestras fuerzas armadas, según una fuente militar que explicó cómo se desarrolló el ingreso a la zona y las evidencias encontradas. El ejército ecuatoriano hizo la denuncia respectiva y espera resultados por parte de la Fiscalía. Aspiramos a que el señor fiscal, obviamente, concluya en la etapa que corresponde la investigación y pueda determinar a los responsables de quienes asesinaron prácticamente a nuestro soldado en la frontera del país. Los cuerpos de los cinco irregulares fallecidos en la frontera llegaron anoche a la morgue del Lago Agrio, donde permanecen. Allí personal de criminalística los revisó, recolectó evidencias y posteriormente se les practicó la autopsia. Pero el ejército tiene información inicial sobre las características de los cinco fallecidos. Es de que ellos portan uniformes de los grupos ilegales de Colombia, de que el armamento de grueso calibre estuvo en sus manos, de que ellos dispararon estas armas y de que obviamente estaban suficientemente aperfechados para realizar este tipo de acciones. Sucumbíos despidió así a un joven teniente, víctima de la violencia armada en una frontera que sigue caliente. Ana María Cañizares, 24 horas. En la ceremonia militar de conmemoración del primer grito de independencia, el ejército rindió homenaje con un minuto de silencio al teniente de infantería Diego Maldonado. Se combinaron honores militares por los ascensos. Y honores militares por el teniente Diego Maldonado, fallecido ayer en el enfrentamiento con grupos irregulares en la frontera. De hecho fue una ceremonia militar especial por el 10 de agosto. Un listón negro en el brazo marcó el duelo de los militares por el hombre caído en combate. Y ese fue el eje del discurso del comandante del ejército. Los riesgos a los que se exponen los militares y la necesidad de mantener su régimen de seguridad social. Hoy en debate para cambiarlo. Cabe resaltar la importancia que tiene para los miembros de Fuerzas Armadas la existencia de un régimen especial en el ámbito de la seguridad social para reconocer con justicia a los miles de héroes anónimos. El vicepresidente hizo pública la condolencia del gobierno a los familiares, tanto del oficial caído como del soldado herido. Y reiteró el compromiso del gobierno de seguir apoyando a Fuerzas Armadas. El gobierno de la Revolución Ciudadana renueva su compromiso político de fortalecer las Fuerzas Armadas y a su ejército. Y agregó que los militares también deben comprometer su defensa a la soberanía frente a las nuevas amenazas. Para defendernos, por ejemplo, el espionaje vergonzoso de los Estados Unidos al Ecuador y a todos los países del mundo es también un reto para nuestras Fuerzas Armadas. Con estos discursos se convirtieron en oficiales del ejército 152 jóvenes. Otros 36 se graduaron de especialistas, entre los que se cuentan al menos 10 haitianos. El capitán Alex Guerra, que participó en el rescate del presidente del 30 de septiembre, fue ascendido a mayor. Y estos tres oficiales ascendieron a la máxima jerarquía, generales de brigada. El presidente Correa, mientras tanto, dijo que habrá cero tolerancia para quienes penetren nuestro territorio. Y reiteramos nuestra política de cero tolerancia a los grupos armados de cualquier índole y procedencia que pretendan hollar el suelo patrio. Al Ecuador se lo respeta. Vamos a defender la vida de nuestros soldados, una vez más, de forma directa y asumiendo todas las responsabilidades necesarias. Señores comandantes, les ordeno, les exijo poner todos los medios para defender la vida de nuestros soldados. Si son atacados, tienen que defenderse, siempre protegiendo en primer lugar su vida. Y el embajador de Colombia en el Ecuador, Ricardo Lozano, lamentó en nombre de las principales autoridades de su país la muerte de Diego Maldonado. Asimismo expresó su deseo de trabajar por la unidad binacional. El presidente Santos, nuestra canciller, todo nuestro equipo militar, lamentando profundamente el fallecimiento de Diego Armando. Esto nos une más, nos da más deseos de trabajar por la integración binacional. Vinimos a un saludo de solidaridad de todo el pueblo colombiano a esta familia que ustedes vieron. Es muy, 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 muy doloroso. Técnicos colombianos reparan la tubería del oleoducto San Miguel Orito, ubicado a cuatro kilómetros del puente internacional sobre el río San Miguel en Putumayo, Colombia. Se presume que la rotura sería un atentado. Mecánicos asociados de Colombia reparan la tubería del Oso, oleoducto San Miguel Orito. Acá nos llamaron para hacer una atención de una emergencia. Tubería que también tiene una conexión con el Sote del Ecuador, aunque ya no se utiliza regularmente. De Colón hacia Ecuador, hacia Orito, hacia diferentes ciudades. Esto se debe a un posible atentado por fuerzas irregulares del país vecino, aproximadamente a unos cuatro kilómetros del puente internacional sobre el río San Miguel. Nos dirigimos a acá al sitio, se encontró la tubería volada con un derrame crudo y un incendio. No se ha podido calcular la cantidad de barriles derramados, porque al parecer el crudo se consumió en las llamas. Los técnicos agilitan la reparación para no obstaculizar el tránsito vehicular en la ruta San Miguel Puente Internacional. En el departamento del Putumayo, Vicente Albán Verde Soto, 24 horas. Uno de los operativos más grandes que se realizó en Quito en las últimas horas, determina que la geografía del delito cambia en la capital. Les contamos detalles. La policía le seguía los movimientos a la delincuencia. La Fiscalía autorizó la grabación a varias bandas que operaban en el sector de Iñakito. Fue un seguimiento de tres meses, hasta que la madrugada de este viernes el operativo Iñakito actuó. 32 ciudadanos fueron detenidos ya con las respectivas boletas de detención por el delito de asociación ilícita. Organizaciones delictivas dedicadas al hurto, robo de accesorios y robo a personas bajo la modalidad de arranche, fueron desarticuladas. Hay más de 2.000 evidencias entre retrovisores, marcas de vehículos y otros accesorios de vehículos que eran robados. Muchos de estos accesorios eran canjeados por droga. Este trabajo conjunto de la policía, en coordinación con el municipio y organizaciones de la justicia, puso en evidencia que la mariscal ha dejado de ser el sector con mayor delincuencia. Uno de los principales lugares donde más se cometían delitos era la mariscal, y en segundo lugar estaba Iñakito. Pero ahora, después del operativo que hicimos en la mariscal, nos hemos podido dar cuenta que Iñakito pasó a ocupar el primer lugar. Según las estadísticas de la policía, el número de delitos va hacia la baja. En Quito, Nelson Carrera, 24 horas. Incautan en el mar más de media tonelada de cocaína. Un operativo combinado de guardacostas de Ecuador y Estados Unidos, permitió la captura de tres personas y una embarcación, que transportaba 537 kilos de cocaína en bidones de combustible. La nave tipo fibra se localizó en la llamada Zona Exclusiva de Ecuador, a 192 millas náuticas de la isla San Cristóbal en Galápagos, y a 630 millas de Esmeraldas. Autoridades presumen que el barco zarpó desde Esmeraldas el 1 de agosto, y tenía como destino Centroamérica. Los detenidos fueron llevados a Estados Unidos. El fiscal distrital del Guayas, Paul Ponce, dijo haber encontrado irregularidades en el dictamen que se presentó contra los implicados en la fuga de 18 internos de la cárcel La Roca. También se refirió a la indagación abierta contra el fiscal Jackson Lima, por supuesto prevaricato. De los 11 primeramente detenidos, el fiscal de flagrancia que llevó el caso acusó a cuatro. Dos fueron exculpados, otros dos sentenciados. Uno de ellos en proceso ordinario, otro con proceso abreviado, que permite condena de hasta un año. ¿Por qué fue factible esto? Cuando el fiscal de primer nivel presenta su dictamen, lo hace por un delito distinto al delito con el que se inició esta instrucción fiscal. Y él acusa por un delito menor, un delito sancionado solamente con pena de prisión. ¿Qué fiscal hizo esto? Jackson Lima, el investigado por la sustitución de orden de prisión a medida alternativa, a nueve sujetos que según la unidad de inteligencia de la policía, iban a robar un contenedor. Lo que al fiscal distrital también le pareció muy extraño, es que el juez de la causa no se opuso. Tanto la petición del fiscal como la aceptación por parte del juez son ilegales, porque un delito sancionado con pena de reclusión, como es el delito que se estaba investigando dentro de esta causa, no es susceptible de aplicación de procedimiento abreviado. Por eso el caso fue puesto a órdenes del Ministerio de Justicia con el fin de que investigue y se judicialice. Acudimos en busca del fiscal Lima y el juez de la polémica, pero no estaban en su oficina porque se habían amanecido en el trabajo. Lima, en conversación telefónica con este noticiero, advirtió que este proceso había sido minuciosamente estudiado y que había acusado y exculpado a quienes le pareció a conciencia. Luis Antonio Ruiz, 24 horas. Tras salir eliminado de la Copa Sudamericana, Barcelona también se queda sin director técnico. Los jugadores canarios reconocen el mal momento por el que atraviesan. La situación del Barcelona Sporting Club no está de nada bien, ya que la plantilla torera literalmente quedó eliminada de la Copa Sudamericana y sin opción en conseguir el título en el torneo nacional por los resultados obtenidos. En la segunda etapa de nuestro balompié, de los seis partidos jugados, no han conseguido ni tan solo una victoria. Por tal motivo, el técnico amarillo Gustavo Costas ya habría presentado su renuncia irrevocable. El jugador Frickson Erazo se manifestó al respecto. Bueno, a mí hasta que no me lo hagan oficial, no puedo vertir ningún tipo de comentario. Y nada, esperemos a ver qué resolución es la que se toma. Por otro lado, varios periodistas deportivos de radio hacen su propio análisis de la situación del cuadro torero. Ya se terminó eso en la primera parte, no ahora, como está mal, está décimo. En la primera terminó quinto, esto ya terminó para Barcelona. Yo digo que está compartida la responsabilidad con dirigentes, cuerpo técnico y jugadores. Se celebró mucho la corona número 14. Pero tiene que ser alguien que venga a trabajar, que venga también a tratar de conciliar. Yo no soy partidario de aquellos que vienen con un látigo y que hacer el gran capataz. Eso no sirve, y al menos en Barcelona, esos nunca triunfaron. Y para el partido de este domingo, donde Barcelona se enfrentará al Deportivo Quevedo, Walter Guerrero y Carlos Grueso estarán encargados de la dirección técnica. Aquiles Martínez, 24 horas. Bueno, y algo positivo, la tría está lista para jugar el amistoso ante su similar de España, el campeón del mundo en el denominado partido del siglo. En el siguiente informe conozca a las estrellas, que formarán parte de la plantilla española que llegará a Guayaquil. Este miércoles 14 de agosto, en el Estadio Monumental Banco Pichincha, el combinado nacional se enfrentará a su similar de España, a partir de las 15 horas. El estratega tricolor Reinaldo Rueda, arribó esta tarde a Guayaquil, y habló de la importancia de este compromiso. Jugar, reunirnos, jugar, ante un gran rival, creo que es una gran motivación y creo que es lo más importante. Seguro que vamos a alcanzar a ser una unidad de entrenamiento solamente el día martes con todos, porque el día lunes estará llegando el último, que es Renato Ibarra. Por su parte, el técnico del conjunto español, Vicente Bosque, dio a conocer la lista de convocados para enfrentarse a Ecuador. Entre los más destacados están Iker Casillas, Arbeloa, Sergio Ramos, Jordi Alba, Iniesta, Jesús Navas, Silva, Negredo, Fernando Llorente y Tello. Más allá del partido amistoso contra Ecuador, lo que eso significa es un partido internacional y que nos sirve de preparación o por lo menos acercarnos un poco a ese día 6, que era nuestra fecha, digamos, clave en este comienzo de temporada, que es el partido de Finlandia. Aquiles Martínez, Vicente. El presidente Rafael Correa llegó esta noche a La Tacunga, en la provincia de Cotopaxi. Allí visitó las instalaciones del nuevo edificio del registro civil en el sur de la ciudad y posteriormente se trasladó a inaugurar el mercado cerrado y el nuevo centro comercial popular ubicados en el sector El Salto. El primer mandatario resaltó el trabajo conjunto entre el municipio de La Tacunga y el gobierno para la realización de estas obras. Felicitaciones La Tacunga, felicitaciones al alcalde, felicitaciones a los compañeros de Cotopaxi por este ultramoderno registro civil. Hay cosas que hay que ajustar en el registro civil, no pueden llamar al presidente a inaugurar una obra que lleva 5 meses funcionando, no puede haber 20 metros cuadrados por funcionario y no me pueden gastar 600 dólares en uniformes por persona, carteras, zapatos, cuando todavía tenemos niños sin zapatos, niños sin libros, señores. A ser los más duros críticos de nosotros mismos y a no permitirnos estas debilidades y estos errores. Le insisto, no vengo a inaugurar este edificio porque sería no ser honesto. Esto está funcionando hace 5 meses y en buena hora. Que la mejor inauguración sea que la gente lo disfrute lo más rápidamente posible. La polémica por el puerto de Guayaquil cobra fuerza. El municipio y el gobierno se acusan mutuamente de mentira a la ciudadanía. El alcalde Nebot respondió a la ministra del transporte, María Duarte. Con una nueva rima, el alcalde Jaime Nebot respondió al gobierno. Ayer vi la cadena, me dio más risa que pena. Apareció Rafael disfrazado de señora Duarte para mentirnos a todos hasta la última parte. El pronunciamiento de Nebot se dio luego de la cadena de televisión de 8 minutos, en la que la ministra de transporte, María Duarte, negó que el gobierno pretenda sacar el puerto de la ciudad. El puerto está al final de un largo canal de 93 kilómetros que lo lleva a aguas muy tranquilas que son de un estuario, pero que lamentablemente con el crecimiento de la productividad y del comercio exterior, los barcos que deben entrar por este canal son tan grandes que el mantener el calado a la profundidad que requieren es inmanejable económicamente. Según la funcionaria, Nebot miente al decir que la autoridad portuaria no cumple con el contrato que lo obliga a dragar el canal de acceso. Estamos cumpliendo a cabalidad como país. El que no cumple es el concesionario, que debería dragarlo hasta la profundidad de los buques enormes que ahora llevan la mercadería a lo largo del mundo. Duarte aclaró que lo que el gobierno en realidad busca es mover el puerto a un sitio cercano de Guayaquil. El puerto marítimo tiene que salir del Golfo. Se están haciendo estudios desde Pozorja, que es la entrada al Golfo de Guayaquil, hasta cerca de Chanduy, límite con la provincia del Guayas. El puerto de Guayaquil es el principal del país. Solo en los primeros seis meses del año movió el 83.95% de la carga. El alcalde Jaime Nebot anunció que este domingo explicará la forma en que la propuesta del gobierno afectaría a la ciudad. El domingo explicaré el engaño y la forma en que nos van a hacer daño. Jamás podrán con Guayaquil, porque este pueblo tampoco es Gil. Joana Ramos, 24 horas. La Fiscalía recupera uno de los tres lujosos vehículos importados por la compañía EICA en el 2010, pero que nunca llegaron a la empresa. El prejuicio, según la Fiscalía, llegaría a los 120 mil dólares pagados por tres ministerios ecuatorianos. Se trata de otro posible negocio irregular registrado durante la Administración Estatal de EICA. La empresa fue contratada para la importación de tres vehículos 4x4 híbridos para los ministerios de Vivienda, Defensa y Ambiente. El negocio se pactó a través de Glen Riva de Neira, supuesto proveedor de la incautada, a inicios del año 2010. Se entregaron 138 mil dólares como pago por la adquisición de estos vehículos. De tres, solamente vinieron dos. Una vez en el Ecuador, por X, Z y Y motivos, no se cumplió por parte del señor Riva de Neira con la entrega de estos vehículos. ¿Estos vehículos nunca llegaron a EICA? Nunca llegaron a EICA. Entonces, la misma gerencia de EICA denunció el hecho. Cuatro fiscales manejaron el proceso durante tres años y recién la quinta pudo descubrir que los automotores seguían circulando libremente por Guayaquil. Uno de ellos ya fue recuperado este jueves. Fueron bienes adquiridos con dinero al Estado. Entonces, de hecho, pues se ha logrado localizar a estos vehículos. Uno de ellos ya está ingresado en las bodegas de la Policía Judicial para las investigaciones de rigor. Es decir, quién lo adquirió, cómo lo adquirió, cuál fue la documentación con la que se adquirió ese vehículo. Según el número de placas en el registro de la CTE, consa a nombre de Daniela Alejandra Santorres. Y de momento, aquí en las instalaciones de Sociedad Comercial e Industrial EICA, ubicadas al norte de Guayaquil, su abogado comentó fuera de micrófonos que la empresa ha comenzado de manera formal el trámite legal para recuperar ese vehículo tipo 4x4 que actualmente permanece en las bodegas de la Policía Judicial del Guayas. Mientras, la Fiscalía debe determinar si involucra o no a alguno de los ex administradores de la empresa que participaron del negocio. Se sabe que estaría por recuperar el otro automotor de similares características, cuyo paradero estaría identificado y que había ingresado al Ecuador sin pagar aranceles, porque estaba destinado al uso de altas autoridades del Estado. Jorge Rodríguez, 24 horas. Más noticias, los museos y las calles, plazas del Centro Histórico de Iquito, se preparan para celebrar la Velada Libertaria. Mañana habrá eventos gratuitos para todos los gustos. Como parte de la programación Velada Libertaria 2013, este sábado 10 de agosto, el Museo de Cera Alberto Mena Camaño, ubicado en el Centro Histórico de la Capital, abrirá sus puertas gratuitamente desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. Vamos a hacer recorridos dramatizados, realizados acá con personajes de la época. El público en general también podrá visitar las salas del Centro Cultural Metropolitano, ubicado a pocos metros del Museo de Cera. Lo que queremos hacer es recordar justamente los hechos que sucedieron el 10 de agosto, celebrar la gesta libertaria. Este sábado también podrán visitar el Centro de Arte Contemporáneo, el YACU, el Museo de la Ciudad, el Museo Interactivo de Ciencia y la Casa de Benalcázar. Y en la Plaza de la Independencia se presentarán artistas como Víctor Heredia, Canto 4 y Grupo Nuevo Amanecer. El evento se llevará a cabo a las 7 de la noche. En Quito, Yohana Cañizares, 24 horas.